Salud y Bienestar Complementar la formación educativa de los niños a través de la danza es muy recomendable, ya que los ayudan a perfeccionarse en diferentes áreas de su vida. Nosotros dividimos nuestros niveles para que las niñas puedan desarrollarse también y ellas puedan adquirir cada una de las disciplinas y los objetivos que nosotros planteamos y ellos pueden aprender diferentes disciplinas donde ellos también van a tener beneficios, no solo a nivel emocional, como la autoestima, también intelectual, sino también físicos, que es lo importante. Hoy en día la mamá también busca diferentes beneficios de sus pequeños, de sus hijos, que no tengan una vida sedentaria, sino que también tengan una vida en la que ellos estén haciendo deportes y diferentes disciplinas. Algunos beneficios que tiene practicar danza a temprana edad son espirituales, mentales y físicos. Generarles a nuestros niños valores como la amistad, el compromiso, el respeto, también la autoestima, de tener esto como también generan nuestros niños que sean niños más seguros en sí mismos. El método de enseñanza es divertido y cuenta con varias disciplinas. Es muy importante, como tú lo comentas, en niveles muy pequeños hacer la imitación, irlos enseñando a través de yo hago el ejercicio y tú también sigues. Entonces ellos ven y de esta manera ellos pueden imitar e ir logrando sus propios procesos y sus objetivos a través de estos programas. Ahorita estamos viendo una clase de Baby Ballet. Está dirigida para niñas de 3 años a 5 años de edad. Ahorita estamos viendo lo que es la entrada a través de una pequeña marcha y ejercicios básicos para que las niñas vayan calentando sus piecitos. Ahorita nuestras pequeñitas se encuentran en una posición inicial que llamamos como sexta posición. Estamos viendo la alineación y la coordinación. En cada una de nuestras clases hacemos diferentes dinámicas en las que les contamos a cada una de nuestras pequeñitas cuentos. No son solamente ejercicios. Nosotros enseñamos de una manera lúdica para que ellos empiecen a crear personajes y de esta manera es una manera más divertida de aprendizaje para nuestras pequeñitas. Ahora nos encontramos en la barra. La barra es uno de los momentos más importantes de una clase de ballet porque empezamos a estructurar y sobre todo a ver lo que es la alineación de cada una de nuestras bailarinas. También contamos con diferentes recursos didácticos para que esto favorezca también el proceso de enseñanza de cada una de nuestras pequeñitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!